...no del independentismo a la designación de Miquel Iceta como senador. Lo que complica su nombramiento como presidente de la Cámara. La votación tendrá... Y en los deportes, Griezmann entrenó con el equipo tras anunciar su salida. Y en Cataluña, día clave para el futuro de Miquel Iceta y también para las relaciones entre el independentismo y los socialistas. Si no hay sorpresas de última hora, Esquerra, Jusper Cataluña y la CUP van a bloquear su designación como presidente del Senado. El pleno en el Parlamento comienza a las 9 y cuarto de la mañana. Hoy declara ante el juez la exnovia de Bernardo Montoya el sospechoso de la muerte de Laura Luelmo. Aunque en un principio él confesó el crimen, cambió de versión y acusó a su expareja de asesinar a la joven profesora por celos. La policía busca a un joven de 16 años para interrogarle. El cadáver de su madre, de 56, ha aparecido en su casa de Palma de Mallorca dentro de un arcón envuelto en plásticos y con signos de violencia. El hijo denunció la desaparición de la mujer el domingo. El carguero Grande Europa con 1.900 vehículos acaba de llegar a la Bahía de Palma. Un incendio frente al Parque Nacional de Cabrera, obligado a rescatar a gran parte de la tripulación y remolcar el buque hasta la isla de Mallorca. Quedaron atrapados a 260 metros de altura. Dos trabajadores estaban limpiando los cristales de un rascación en Oklahoma, en Estados Unidos, cuando el andamio sobre el que se encontraban se descolgó. Los bomberos les tuvieron que intervenir en el que fue un angustioso y complicado rescate. El control horario sigue generando polémica y mucho desconcierto entre las empresas y los trabajadores. Muchas compañías no tienen aún sistemas habilitados para fichar. Y la duda general es qué ocurre con las pausas, como se mide la hora del desayuno o del cigarro. El gobierno abre la puerta a que ese tiempo no cuente dentro de nuestra jornada. Lo que complica su nombramiento como presidente de la Cámara. La votación tendrá... Y en los deportes, Griezmann ha entrenado con el equipo tras anunciar su salida. Vamos a ver cómo... Y en Cataluña, día clave para el futuro de Miquel y Zeta y también para las relaciones entre independentistas y socialistas. Si no hay sorpresas de última hora, ¿qué rayos por Cataluña y la CUP van a bloquear su designación como presidente del Senado? El pleno en el Parlamento comienza a las 9 y cuarto de la mañana. Hoy declara ante el juez la exnovia de Bernardo Montoya el sospechoso de la muerte de Laura Luelmo. Aunque en un principio él confesó el crimen, luego cambió de versión y acusó a su expareja de asesinar a la joven profesora por celos. La policía busca a un joven de 16 años para interrogarle. El cadáver de su madre, de 56, ha aparecido en su casa de Palma de Mallorca dentro de un arcón envuelto en plásticos y con signos de violencia. El hijo denunció la desaparición de la mujer el domingo. Quedaron atrapados a 260 metros de altura. Dos trabajadores estaban limpiando los cristales de un rascacielos en Oklahoma, en Estados Unidos, cuando el andamio sobre el que se encontraban se descolgó. Los bomberos tuvieron que intervenir en el que fue un angustioso y complicado rescate. Y en los deportes, Griezmann entrenó con el equipo tras anunciar su salida. Vamos a ver... Y en Cataluña, día clave para el futuro de Miquel Iceta y también para las relaciones entre independentistas y socialistas. Si no hay sorpresas de última hora, ¿qué rayos por Cataluña y la CUP van a bloquear su designación como presidente del Senado? El pleno en el Parlamento comienza por la mañana. Hoy declara ante el juez la exnovia de Bernardo Montoya, el sospechoso de la muerte de Laura Luelmo. Aunque en un principio él confesó el crimen, luego cambió de versión y acusó a su expareja de asesinar a la joven profesora por celos. La policía busca a un joven de 16 años para interrogarle. El cadáver de su madre, de 56, ha aparecido en su casa de Palma de Mallorca, dentro de un arcón envuelto en plásticos y con signos de violencia. El hijo denunció la desaparición de la mujer el domingo. El carguero Grande Europa, con 1.900 vehículos en su interior, ya está en la bahía de Palma. A las 6 y cuarto de la mañana... Un coche se empotra contra una vivienda en Chirivella, en Valencia. El vehículo quedó... Quedaron atrapados a 260 metros de altura. Dos trabajadores estaban limpiando los cristales de un rascación en Oklahoma, Estados Unidos, cuando el andamio sobre el que se encontraban se descolgó. Los bomberos tuvieron que intervenir, en el que fue un angustioso y complicado rescate. El control horario sigue generando polémica y mucho desconcierto entre las empresas y los trabajadores. Muchas compañías no tienen aún sistemas habilitados para fichar. Y la duda general es qué ocurre con las pausas, cómo se mide la hora del desayuno o del cigarro. El gobierno abre la puerta a que ese tiempo no cuente dentro de nuestra jornada laboral.